Para nuestras autoridades municipales, encabezada por el señor alcalde municipal, don Reyes Patalios, y la Corporación Municipal. También vemos el paso de las autoridades de los diferentes cantones, vemos una gran cantidad de mujeres que se han animado a este reto, a la administración. Así es que nuestras sinceras felicitaciones también a cada una de ellas, a los alcaldes auxiliares quienes también engalanan este desfile de esta hermosa mañana, pues gracias por esos aplausos. Sabemos que ellos realizan una labor muy especial que de repente, pues, económicamente no son reconocidos, pero valoramos ese esfuerzo. Gracias por los proyectos también que realizan. Asimismo vemos también la belleza de la mujer patsunera. Claro que sí, la mujer es bella por naturaleza. Y más bella aún cuando tiene sentimientos especiales de amabilidad, humildad y amor hacia el prójimo. Así es que...